Dale señorita, aprende la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? ¿Y cómo se baila? Va, come esa tora, ele Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Una chavaca me dijo En sus días de soledad Yo que conozco el remedio Yo recibí talismán Me gustó cómo se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Préndete de mi cintura Siente calor tropical Súbete de la cabeza De barrigo como el champán El secreto está en el pasito Si te va a enamorar Vas a perder el sentido Y mañana te olvidar Vas a perder el sentido Y mañana te olvidar Ole, ole La nueva danza Va a empezar Va de lado De frente y pa' atrás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya